En el último momento, muy derechito a Córdoba, está Belén Bianchi, nuestra compañera. Desde Córdoba, Villa Carlos Paz, adelante. En este caso, Belén Bianchi. Luis, equipo, muy buenas tardes. Bueno, estamos en Villa Carlos Paz, nuevamente aquí en el Teatro del Lago, porque mañana se va a estrenar uno de los espectáculos de Pepe Cibrián. Y por cierto, vamos a dar también una noticia de último momento. Hace instantes ya nos confirmaron que está perfectamente, que está bien de salud Pepe Cibrián. Así que es una buena noticia, positiva, después de lo que contábamos el día de ayer. Hoy se hizo un chequeo médico, ya le dieron el alta, por así decirlo, porque estaba en reposo. Si bien él no estaba internado, estaba en el hotel, ya le dijeron que puede volver a la normalidad. En este caso, ya está ensayando para el espectáculo que tiene, en este caso, en Córdoba capital para Dorothy. Pero en este caso, como ven ahí de fondo, estamos en el Teatro del Lago. Mañana se va a estrenar Drácula. Recién nos llegamos hasta la boletería. Vamos a acercarnos nuevamente. Si bien ya nos informaron, preguntábamos si estaba Pepe, para ver si a lo mejor se vino también para chequear un poco. Y en este momento no está Pepe. Ahora le preguntamos, ¿viene más tarde? No lo sé. ¿Viene mañana? Y me dijeron sí con la cabeza. Mira, vamos a acercar la cámara y pregunto nada más. ¿Viene Pepe mañana? ¿Viene Pepe? Viene. Bueno, no sé si lo ven ahí en cámara, que está sentando con la cabeza y dice, ¿viene Pepe Sibrián mañana a Villa Carlos Paz? Así que, bueno, positivo por ese lado. Contame Belén. Estamos frente al Teatro del Lago. Contame Belén qué capacidad tiene esta sala. Y fijate si podemos tener el arco de valores, de precios de entrada. Es decir, en Villa Carlos Paz, ¿a qué precio, a qué valor van a ver Drácula en la primera función que se ofrezca ahí en Córdoba? Mirá, este teatro aproximadamente tiene 800 butacas, más o menos. Es uno de los teatros más grandes de aquí de Carlos Paz. Y ahí ves, mirá, de la fila 1 a la fila 10, 5.500 pesos. Fila 11 a 17, 4.500. Fila 18 a 22, 4.000 pesos. Los precios que están, bueno, en este caso, para ver Drácula el Musical. Después tenés otros precios ahí abajo. Por ejemplo, de fila 1 a 3, también 5.000 pesos. Fila 4 a 5, 4.500. Fila 6 a 7, 4.000. Y palcos VIP, 5.500 pesos. Viernes 29, sábado 30, domingo 31. Los horarios son viernes a las 21, sábado a las 22 y el domingo a las 7 de la tarde. Perdón, Luis. Sí. Y perdón, Belén. Le quería preguntar a Cora, ¿no es que él estaba mal de salud y el médico le había recomendado que se desconectara de absolutamente todo? Porque si va mañana al teatro, no vamos a estar solo nosotros. Va a haber una cadena nacional, más o menos, de medios, esperándolo. Ayer a la noche hablé con Cecilia Milone. Cecilia me comentaba que lo notaba mucho mejor a Pepe anímicamente y también en cuanto a su salud. De hecho, lo acaba de confirmar Belén, así que dijo que le revisaron hoy por la mañana, estudios médicos. Obviamente, todo esto supervisado desde aquí, desde Buenos Aires, por su médico personal. Y como dieron bien, le dieron permiso para que haga lo que le gusta. Y Pepe disfruta cuando va al teatro, cuando ve a sus actores arriba del escenario, cuando tiene que dar alguna indicación, lo disfruta. Entonces, el médico le dio el ok para que hiciese eso. Ahora, obvio que si va mañana a todos los medios, vamos a ir tras la palabra de Pepe Cibrián. Hay que ver cómo lo manejan ellos en cuanto a prensa. Quizás lo cuidan, quizás Pepe no aparece ante cámaras. A ver, crisis teatral de año, ¿no? De pandemia, lo que ya sabemos. Una temporada que no fue de las mejores. Último fin de semana de vacaciones. Raro. Dudo que lo cuiden. O quizás Pepe, perdón. Lo que más va a querer es darle difusión a su espectáculo. O quizás Pepe necesita desahogarse, decir lo que siente y dar por finalizada, de una vez por todas, todo este tema. ¿Puedo ser mala? Mirá que lo vengo bancando a Pepe a muerte. No te conocemos el costado bueno, en realidad. Así que, naturalidad. Lo vengo bancando a muerte porque de verdad siento que fue vulnerado en su confianza. La verdad que no había necesidad de hacer lo que hizo y exponerlo de esa manera públicamente. Dicho esto, teniendo en cuenta la pregunta de Diego, que tiene que ver con... ¿Qué le dijo el médico? Reposo. Tres días, chicos. Saquemos el teléfono. Pero el médico le dijo... No, pero pará, Coret. Si vos venís de un estresazo que te lastima el corazón... Hoy. Digo. Viene el médico y dice... Guardate, fíjate que esto que el otro. ¿No puede ser también que una vez que ya está recuperado y que todo, entre comillas, se saldó, es una buena promoción para su obra de teatro y para que vayan? Ah, bueno. Ah, bueno. Pero eso desde ya. No te malpensas. Nadie te va a decir que no. Ay, qué cosas. Pero va a la boca del lobo. Qué cosas que pensás. Por favor. Hoy se cumplen tres días del reposo que le dieron a Pepe. Y le dijeron, si al tercer día te sentís mejor, podés salir a hacer lo que te gusta. Esa fue la indicación del médico desde Buenos Aires. De hecho, hacerlo contamos acá también. El doctor no contempla que mañana, estando después de todo lo que pasó, va a tener toda la cámara, todo de encima, todo preguntándole. Y preguntándole, Nahuel, te cago. Nahuel, 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 Nahuel. Quizás Pepe necesita exponer eso y ya sacárselo de encima. Perdón, pero aquí estaban para mandarle el avión sanitario. Era una cuestión coronaria ayer. Y mañana va a estar ahí para ser pachada eso. Una cuestión coronaria que no requirió internación. Bueno. Me dio para pensar. Bueno, nosotros tenemos declaraciones, ¿no, Corita? Sí, de Nahuel Lodi, que está aquí, está Berazategui. Sí, ¿quién? Ex esposo. Sí, ¿quién fue? El esposo. Se pararon. Todavía no se... Dijo, cuando vuelva a Buenos Aires, dijo Pepito. Pero no hay un casamiento libreta. Era una unión de... No hay libreta ni unión. No hay unión. Civil, nada. Acá me cuentan desde el entorno de Pepe Cibrián que Nahuel Lodi ha sido declarada persona no grata. ¡No! ¿En dónde? ¿En Córdoba? Es del entorno de Pepe Cibrián. Ah, es del entorno. Persona no grata, pero ¿en qué ámbito? ¿En Berazategui? No, porque vive ahí. No, no, no. En Berazategui no, pero... No, pero... Me llama la tele. Digamos, no lo van a... Para mí, por este mensaje que recibo, no lo van a recibir en Córdoba. Ah, lo lastimó, chico. Lo recono. Y viaja al Divino Botón. Perdón, Nahuel, eh. De todo corazón. Claro. Viajas al Divino Botón. No, al Divino Botón. ¿Vos compitaste que va a Córdoba? No, no, no. No, Corita decía que le había preguntado la producción. Claro, pero Córdoba y qué. ¿Vieja o no? A verlo. Ahora, en un ratito te voy a contestar esa pregunta. Con respecto a lo que los une, sería, ellos firmaron un escribano, el deber de asistencia mutua. ¿Qué significa esto? Una obligación legal por la cual cada uno asegura que se encargará del bienestar del otro. Ah, está. No se encargó. Únicamente eso. Bueno, vamos a los bifes. Viste, a mí mucho toqueteo, que esto, que el otro. Vamos a los bifes. Los bifes es lo que dijo Lodi. Bueno, ayer nos preguntábamos, Luis, si existía la posibilidad de una reconciliación, de apostar nuevamente a la pareja, que estén nuevamente juntos. Y fíjate lo que dice Nahuel Lodi, ¿no? ¿Qué dice? Es bastante contundente. No tengo expectativa de la relación. O sea, él ya no apuesta a una reconciliación, a ir y pedirle perdón, a pedirle por favor de volver. Él no tiene ningún tipo de expectativa con respecto a Pepito Cibrián y con respecto a una relación a futuro. Es frío acá, ¿no? Muy frío. Como que lo procesó muy rápido. Pero estuvo caliente la relación alguna vez, digo. Yo tengo un pendiente con respecto a esa relación. Después lo vemos, si quieren. Pero yo noté que el día que se casaron, se dieron un besito en cada cachete donde abueló Comenem. Y cuando se fue a la plop, se lo chapó de pe a pa al muchacho que tenía enfrente. Pero quizás... Digo, me parece, más allá de que quizás Pepe no quería una exposición de... Pero digo, chicos, un piquito, ¿no? Te digo que... Claro, pero hubo manito, ¿no? Hubo manito. Sí, manito. No, yo digo que me parece que no... Y con esta declaración, ¿no? ¿No se casaron? Hace tres días que se casaron, chicos. Digo, no. ¿Qué quiere hacer de su vida él? Un poco para entender qué pretensiones tiene de la vida. Por lo tanto... ¿Te quiere dedicar al espectáculo? ¿Quiere entrar a algún reality o quiere volver? Creo que trabajaba en una estación de servicio. En la cafetería de una estación de servicio, en la zona de Berazategui, así trabajaba él. De hecho, la distancia que había entre Berazategui y Pilar, donde vive Pepito, son como 100 kilómetros. Esto impedía mucho el contacto. Y por eso Pepito le dijo, renuncia, que me podés representar y ayudar a mí con algunas cosas que tienen que ver con el espectáculo. Lo va a demandar para que le pague lo que perdió por haber renunciado, acordate. Lucro cesante. Pasa que acá cabe en este caso, ¿eh? Bueno, pero esto... Nos quedamos solo en una frase, Corita. ¿Es esto todo lo que tenemos? No, tenemos más. Hay más. Tenemos más, ¿eh? A ver, para que tomo distancia. Sí, bueno. Bueno, dale. Lo que intenté averiguar lo sabe él. Claro, durante todo este tiempo nosotros estuvimos en contacto con el entorno más íntimo de Pepe, de hecho con el propio Pepe, para interiorizarnos sobre qué le pasaba a Pepe, cómo estaba con respecto a su salud. Y él dice que no tiene que dar explicaciones con respecto a qué es lo que sabe y qué es lo que no sabe, porque con que lo sepa Pepe, para él ya está. Sí, perdón. Sí, discúlpenme. No entiendo nada. Perdón, perdón. Gracias. Mirá, no, perdón. Dice que no había... Mirá, cuando uno en el beso cierra los ojos, es porque está viviendo el beso. Pepe lo bebe. Mirá, mirá los ojitos de Pepe. Ay, ven tú, pero para mí los está cerrando de la sonrisa, ¿no? Vos cuando das un beso y cerrás los ojos, es como... No, pero Pepe, hablar de los ojos. Pero verdad, vos entendés estas cosas. Como dice Débora, que le di un besito. Mirá la mano envolvente de Pepito para envolverle el maxilar, ¿no? Lo de Pepe es protector. Es protector. Y lo de él no. Está queriendo zafar él. Es abrigador. Porque vos, fíjate, tiene la mano, la mano como abrigando, sosteniendo, y la otra cerrando. Igual yo quiero destacar... Mirá, 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 mirá. ¿Cómo que no? A ver, no hay amor. Mirá, mirá. ¿Vos le tocás la manito así a alguien que no querés? Mirá la postura del no me quiero ponernos en eso que analiza la comunicación o verbal, pero está como inclinándose hacia atrás, ¿no? Mirá, mirá, mirá. No hay besos. No, por fin de ver. Lo dice él. Por mucho menos, ¿sabés la tapa de paparazzi que hice yo? Luis, se están cazando. Se están cazando y... Por favor, ¿podemos tener la imagen de la plop? Claro. No sé, capaz que complique la... Pero vos fijate cómo la abraza. Mirá la cara iluminada de Pepito. Perdón, perdón, producción. Ese Televín es todo. No, este es el de la plop. Mirá, mirá esa cara. Mirá esa cara. Feliz. Pepe está enamorado. Sí, mirá el campo hoy. Chicos, Pepe tenía mucha expectativa. Lo abraza más la señora de atrás que... Mirá. No, y él dice, no hay besos, ¿eh? Mirá cómo le ponen el anillito en el anular. Lo dice el anillito de... Mirá, la señora de atrás le da más... Mirá, dale, dale, Pepe, dale, dale. Ahí va. Ah, toma. Mirá, ping. A mí me impactó... Ahí va, Luis. ¡Opa! Le da un beso como si fuera un anillo. Muy bien. Ahora, yo te hago una pregunta, Luis, que vos lo conocés más. Sí. No, perdón, perdón. Perdón, perdón. A Nahuel no lo conozco. No, no, no a Nahuel, a Pepe. A Pepito sí. Pepe, con sus anteriores parejas, ¿era demostrarse mediáticamente o públicamente a los besos? ¿Era muy afectivo? Yo recuerde... Pocas veces lo vi. Se estaba cazando, Gorita, era... Bueno, pero quizás son maneras, son formas... Pero pará, te hablo de el chico... Ahí va, a ver si... Ay, mirá. Yo creo que Benemboloco se dieron un beso más apasionado. Creo. Poneme la imagen de Benemboloco. Lo agarra el juez y lo trae. Si la tenemos, la de Nahuel en la prop. Yo voy a decir algo que no sé si corresponde, pero... Sí, Luis. Estamos en un tiempo igualitario, todos igual, todos somos iguales. Sí, obvio. Yo recuerdo que con Ana María Cores, cuando se casó... Sí. Fue más efusivo. Hubo besos. Con Nahuel, no. A mí me parece perfecto que haza besos, pero quizás Pepe prefiere reservarlo para su intimidad. O sea, no sé, estoy preguntando, ¿eh? Mira, Gorita, yo no pido que se le haga el salto del tigre. Se está cazando y que le dé un piquito, un abrazo, un cariño, un algo. Una demostración de amor, por favor. Yo igual, yo pondría el foco en el entorno de Pepe. Yo pondría el foco en el entorno de Pepe. Se lo besó más que... Porque hay como un patrón que se repite. Cada pareja que sale eyectada de la casa de Pepe es pulverizada. ¿Por el entorno? De hecho, Luis Machuca habría sido sindicado como el autor, volvemos, ¿no? Como el autor del robo de esos 5.000 dólares. Sí, me aparecen personajes nuevos. Luis Machuca. A mí yo... Apareció Machuca. Para mí Machuca y una sola me fui de historia. El antecesor, no sé si se dice así. ¿Cómo no pulverizar a Nahuel con las imágenes que vimos? Explícame cómo no pulverizamos a Nahuel con las imágenes que ves. ¿Cómo lo defendés a ese chico? Pero viste que... Vos no sos de venas a ti, ¿no? No quiero revelar tu fuente, Juan, pero... Hoy le escriben a Juan, después le escriben a Luca, tirándole todo el fardo. Está bien, Nahuel se mandó. No confían en él. Se mandó un poco, evidentemente. Igual acá el fardo se le tiró el propio Nahuel cuando dijo, los dos sabemos lo que pasó adentro de la casa. Esa es una frase que a mí me da para pensar terriblemente mal. ¿Qué fue lo que pasó adentro de la casa? Ya lo repasábamos. Sí, sí. O sea, ¿qué ocurrió? Pero esto vos lo decís acá o también en mi telai? Porque viste, allá te veo más... En todos lados. Más cuidado. Acá vení, tirás todo. Pa, pa, pa. En todos lados. ¿Qué quiso decir con esa frase? No sé. ¿Qué pasó adentro de la casa? Aclárenlo, porque oscurecen con todo esto. Lo único que sé es que como persona adulta, si algo no te gusta, lo exponés y te das media vuelta y te vas. No exponés ni lastimás al otro. Dentro de las posibilidades, sobre todo cuando es tan reciente y un hombre como Pepe decide abrir su vida, él vino acá a este programa al principio del año pasado, cuando arrancamos y dijo que el amor él lo veía desde otro lugar, tenía que ver más con una cuestión de compañerismo, no con algo tan carnal. Entonces, para que él apueste a convivir con alguien, evidentemente lo decía. No sirvió, no funcionó. Son adultos, como para decirle a mí hasta acá, llegué. Chao, me doy media vuelta y me voy. Exponerlo públicamente a Pepe con la apuesta que hizo al amor me parece un montón. Claro, pero él actuó por venganza, Lodi. No tengo idea, no lo conozco. A ver, tenemos más declaraciones, Juan. Pará, porque vos querés ganar. Esperá. Tranquil. El Corita trajo... Sí, Lodi dice, siempre estuve presente a la distancia controlando que esté todo bien. Esto está directamente relacionado con la salud de Pepe, cómo fueron estos últimos días, que él estuvo presente telefónicamente, estuvo presente en el sentido de que sabía si lo internaban, si no lo internaban, si le hacían un estudio, si no lo hacían un estudio, si tenía que hacer reposo, si no tenía que hacer reposo. Él desde acá tenía todo controlado. Estuvo atento a lo que le pasaba, porque presente no estaba, porque ya por el 8 al 8 y que estaba uno en Córdoba, entre en Buenos Aires no podía. Bueno, no físicamente, presente a la distancia. Pero es que el propio Pepe habló con una tercera persona para que le diga andate, porque no pudo enfrentarlo para decirle andate. El entorno dice que es persona no grata, no lo quiere recibir. No sé de qué manera estás presente con alguien que no te quiere recibir. ¿El entorno se dio cuenta de esto después del video o antes? Antes. Porque todos le caen a Georgina, pero el entorno no hizo nada. Preguntale a Georgina antes. Muchos del entorno hablaban entre ellos en voz baja, pero no se animaban a decirle a Pepe. Pero ¿por qué hablan del entorno si el que se enojaba, por ejemplo, cuando me llama a mí, me llama muy enojado justamente por el vuelo que le estaban dando a las noticias, como ofendido porque lo ensuciaban, los desmerecían a Nahuel y ahora lo echa. Pero lo echa porque hubo una infidelidad en el medio y una exposición a Pepe innecesaria. Bueno, es lo que planteaba yo a hacer. ¿Qué fue lo que más molestó? ¿La infidelidad o la exposición? Yo creo que la exposición. Y para mí también la exposición. Claro, pero el mismo Lodi dice no debería haberme expuesto. No dice me equivoqué al serle infiel o por la traición. El mismo lo dice. A ver, tenemos más. Ella dijo que no se había dado cuenta de lo que había hecho. Dos días lo dijo. Y allá nosotros nos preguntamos por qué no viajaba a Córdoba, por qué no lo acompañaba, no estaba presente con él y miré a lo que decía él. A ver, ¿qué decía? Pensé viajar a Córdoba, pero es complicado. A ver, complicado no es eso. Te sacás un ticket de ómnibus o viajás en avión y sigas. Complicado decía la NASA, la luna. Salvo que sea complicado por el entorno, porque sea complicado porque Pepe no lo quiera recibir. Claro, bueno, me imagino que irá por ahí. Pero me parece que la intención de, por más de que no te reciban, vos estés ahí, me parece que vale muchísimo. Y podés ir a dedo también. Yo le pongo 24 a dedo, quizás menos. Totalmente. Vos lo viste, levantan enseguida. ¿Eh? Te levantan enseguida vos. Sí, pero cuando me ven el peso, viste, te dicen, no. Es que sigamos, sigamos. Sí, mejor seguí. Bueno, tenemos más declaraciones, ¿no? Es peligroso. ¿Qué razas son esos perritos? ¿Qué perritos? Los perritos que, de nuevo, de ellos. Me parece que son dos perritos que adoptaron... ¿Qué son? Porque son, mirá. Ay, Weimaraner. Son los de Susana. Weimaraner. Son hermosos. Rita, son ritas. Mirá qué lindo color. Son como un gris perla. Son difíciles de educar, quizás. Bueno, vamos. Sí, cambio. Me dicen patada en la nuca, dice cambio. Bueno, dijo, primero está la salud de Pepe y no quiero intervenir en eso. Él prioriza la salud de Pepe antes de darle una posibilidad, calculo yo, a una charla. Es una excusa, ¿no? Un chanta. Es una excusa, ¿por qué? Para mí, claramente. ¿Quién lo va a dejar acercarse a Pepe? Pero para, acá vamos. En esta situación. Vamos a darle la razón. Pero Pepe es un hombre grande, chicos. Si Pepe realmente lo quiere recibir, pega tres gritos y lo recibe. No, para. Para la iglesia no va a ver. Es una persona incoherente que no sabe lo que está pasando y que le maneja la vida. ¿Qué nos dijo Georgina Barbarosa cuando Tucho le hizo escuchar a la audiencia? ¿Qué dijo? No es el momento. No es el momento. Si lo conoces un poco, yo creo que lo conoce más Georgina que este chico Nahuel, pero si lo conoces un poco, el propio entorno te dice hay que dejar pasar el tiempo. Pero son dos situaciones distintas. Yo quiero saber cuándo es el momento, ¿viste? Porque nunca es el momento. Nunca es el momento. Pero capaz baila. Creo que el momento es hoy con el estreno. ¿Verdad? Mirá lo que decía Georgina. Y él es nombrado. Perdón, una cosita. Mirá lo que decía Georgina, pero sin embargo, lo que nos dijo a nosotros Pepe es que venga, que venga a mi casa. Que venga. Pero quizás ir atenta contra la salud de Pepe ahora. Pero si el médico ya lo deja. No, bueno, no importa. ¿Qué le pasa? Yo estoy haciendo el martín fierro de la moda y quiero mostrar algunos detalles. A ver. Por ejemplo, la jaula de la moda. Fíjate, fíjate la manito de Pepe con las uñitas, ¿no? Sí. El largo de las uñitas y el color. Qué bien atendidas estas uñas. Sí. Otro detalle. Y al poco la camisa. Mirá la paticita. Mirá la paticita. La paticita de Nahuel, ¿no? Muy menem. Muy, muy, muy brillante. Muy noventas. ¿Cómo se llaman estas flores? ¿Qué son? ¿Rococó? ¿Qué? ¿Rococó? Ramicete. Pero mirá, mirá lo que es la solapa. Digo, a todo esto, no vi ninguna de las fotos que puso la producción hasta ahora, los vi tristes. No. Los vi resplandecientes. Sí. Como dice Moria, sonrisas anchas. Sí, exacto. Pero esto es como Instagram, no te van a mostrar la tristeza. Todos son actores, pero a ver, yo no le veo que había, había ya una sombra en el futuro de esta pareja. Pero Luis, difícil. Lo veo siempre sonriendo, disfrutándose, abrigándose. Pero Luis, si salen con cara detrás, tienen el casamiento, ya ahí está todo rojo. Ay, ay, ay. ¿Vos viste el casamiento de Menem con Bolonco? No jodamos. Mirá, cuando tenés razón, tenés razón. Pero acá está bien. Y si querés, tengo la lista, la cara de culo que hay cada uno que llegara, van así. Escuchame, quiero ver el video de la plop. No sea mala. En cualquier momento, patá la nuca. Quiere ver la foto de la plop. Está obsesionada con este video. No, no es de mala. Ahí tenés, mirá. Ahí está, mirá. Para, para. A ver. ¿Qué te parece el casamiento? Ahí está el casamiento. Sí, bien, Juan. Mirá, se siguen riendo. Pero no es Pepe, querido, es el de la plop. Pero perdón, pero este, este es cámara exclusiva de intrusos. Mirá, que la tuvimos que pagar. ¿Cuánto le pagamos intrusos? 100 pesos. 100 mangos. Yo no quiero ser malo, pero habría que partir la pantalla, poner un beso de un lado y el otro beso del otro y evaluar el verdadero. Sí, muchachos, a lo de intrusos. Me meten la I, se la meten justo en el pico. Sin apuro, beso contra B. Luis, dame la razón. Este es un beso de la plop y el otro... Yo te la vengo dando la razón hace años. Escuchame. Sí. Este es un beso de casamiento, no de plop. Y el otro es un beso de amigo de plop. Al revés. Ese es un beso de calentura. Discúlpeme, voló con Menem y yo no vi este beso. Discúlpeme, con todo respeto lo digo. ¿Vieron este beso ustedes? Esto es un beso de noche de bodas. Ahora, ¿este beso terminó acá o continuó? Muy bien. Este fue la mala soy yo. Mirá lo llego. Muy bien, Cora. Te digo una cosa. Cora sabe de esto. Cuando vaya, vos tenés que elegir quién te tiene que preguntar, no la elijas a Corita. ¿Viste? Porque ella con esa carita de Santita, de Angelita, no te la manda. Por favor, mirá. Mirá esto. Mirá la compareta. Ah, 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 ah. No olvidás. Che, perdón. ¿Hay imágenes de Menem con Boloco cuando se tapa el beso así? Se arruinaron. No, queremos ver. Ay, no digo para hacer el comparativo. Mucha gente, Luis, está comentando eso. ¿Qué? Que les hace acordar el beso de Pepito con Abuel al beso del expresidente con... Yo tengo dos neumas y un globo, pero a veces funciona. Ahí tenés las uñas de Nahuel que también están. Miró, no, esto no lo había visto esto de acá abajo. Mirá, porque esto, uña fantasía vendría a ser, ¿no? No, porque Pepe tiene un, ¿cómo se llama? Manicura. No, Pepe tiene el... Un firulete. Vía láctea. Vía láctea, gracias, Corita. Pepe tiene un vía láctea y el otro tiene brillantina como como Dignity. Acá algunos aventurados me plantean otra teoría. No, no, para, para. ¿Se puede chequear antes que lo diga? Ay, Dios. No, no, es simplemente bueno, la persona que me lo dice me lo afirma como información. ¿El Beto Márcico? Qué bueno. No, es el Beto Márcico. No, está en Punta Cana. Por culpa tuya lo que me están llamando, ¿no? Bueno, lo de las bodas, Me veo que está esperando en pila acá en la puerta. Esa alegría multiplicada de lo de las bodas. Sí. Me dicen que Pepe se habría casado con Nahuel para darle celos a su ex Santiago. Ah, no está mal la teoría. Larga relación porque Santiago en la actualidad se está por casar. No está mal la teoría. Cada vez que habla este es un hombre más que hay que sumar. Pero no está mal la teoría. Para sumar la novela. Para porque hay último momento, para. ¿Sabes qué me marea? Bueno. Nati, no te podés tomar vacaciones de vuelta, viste, porque estoy... Ya no sé dónde estoy parado. Último momento, ¿quién lo tira? Diego. Este tiene. Reitero, reitero. ¿Cuántos enérgicos nos ganamos hoy? Claro. La teoría, bueno, no es teoría, es información según esta fuente que suele nutrirnos de información sobre todo lo referido a esto. Hay que decir que hay una búsqueda sangrienta de quién es la o él que está filtrando información respecto a esto. Y no lo van a saber. Y no lo van a saber. Sí, porque son como... Son como cinco mil. No, aprovecho, lo digo ahora, porque si no le van a poner el bozal. La teoría es que se habría casado Pepito con Nahuel para darle celos al enterarse de que su expareja Santiago, si no me equivoco, 18 años de relación, se va a casar también. Y que en su interior el deseo es volver, sería volver con Santiago. Pero se está casando Santiago. Y bueno, pero... Así no va a andar. Es como para apagar la felicidad. Es muy novena. Vení, Tartu, vení. Asistime, asistime. Te acerco, te acerco. Porque vos sos hombre de fútbol. Vamos a tirar el Televin. Vamos a tirar el Televin. Mirá. Acá tenemos. Acá es... Qué bien que estuve. Esto me parece no hay contacto de labios, labial. Me parece que solo choque de nariz. El aire. Besito de esquimal, ¿te acuerdas? Claro. Pero vamos para acá. Besito de esquimal. Vamos para acá. Mirá, mirá, mirá. Acá hay otra cosita, ¿no? Manito. Él está... Más chupona, ¿no? Más ventosita. Él, ¿sabés qué? Él está apretando los cantos. Ah, 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 ah. Sí, sí, sí. Él está apretando los cantos. Lo que no se ve de la foto estás relatando. Vos viste que vos dijiste, Diego, que él estaba como duro en la... Tenía la proxémica... Duro estaba. Duro. Duro, decías tú, sabroso. Duro. No, como si estuviera atravesado por un palo de escoba, ¿viste? Que quedaba así. Pero pará que tomó perspectiva, porque acá se ve mejor. Vengo de acá con Juan. A ver, ¿y este? A ver. Estudio, mirá cómo recorren. No, no, bueno. No. Esto es mejor que el estudio de Tinelli, che. Acá lo que caga todo es ahí de intruso, ¿viste? Porque te tapas el beso, viejo. Ahí hay mucha más calentura que en Juan. O sea, me das la razón. Pero por supuesto, ¿cómo no te voy a dar la razón? Débora, mirá. Ahí hay calentura y acá hay conveniencia en los dos. Se chapó, le dio más pasión y más chape al chongo de la plop que a su propio marido. Pero por ahí, ahí pasó algo. Digo, el matrimonio con Nahuel. Sí. ¿Fue consumado? No sé. ¿Fue consumado? Ah, vos decís. No, en esa intimidad yo no me di. Yo quiero saber si hubo o no hubo. Para, Tartu, para porque me mareas. No, yo quiero saber. Vamos con Tucho. Pide pista, pide pista. Adelante, digo, Tucho. Pido pista. Pido pista, pido pista y quiero hablar casualmente de lo que está tirando mi amigo Tartu. Obvio. Ah, ahora hiciste amigo de Tartu, las cosas que me dijiste Tartu. Soy amigo de Tartu. Ah, no, jamás. Cuando estábamos, ustedes estaban hablando y narrando esto de Nahuel, de que quizás quiso utilizar a Pepito para darle celos y volver con su ex. Cosa que nosotros dijimos, yo lo dije, que fue un plan urdido la vez que estuve en el piso. Me llegó información que me mata. La voy a leer textual sabiendo que hay un horario. Ojo, tranqui, patá en la nuca. Ay, qué miedo que me das. Prepará el corte por las dudas. Lo que me mandan es lo siguiente. El problema con el pibe es que no consumó con Pepito. Y ahí viene el quilombo. Pepito quería consumar el matrimonio y el pibe se hace el pelotudo. Ay, bueno. Ah, bueno. Y eso, vos sabés, yo para imaginar la situación me vi todas las pornos de este de Nahuel. Me las vi todas, ¿viste? Un poco porno. Y digo, uy, lo que debe ser esto. Porque dicen que es un poco porno, es lo que trascendió. No sé si será cierto o no, pero tengo un último momento. Ay, chicos, yo me doy más. ¿Cuántos últimos momentos que tenés vos? Es de la película porno. Hay que cambiar el nombre del programa, Luis. Sí, perdón, patada en la nuca, ¿qué le digo a Corita? ¿Que sí? ¿Va? No, está descompuesta. Patada en la nuca se desmayó. Bueno, Corita, yo me voy a sentar porque tengo miedo de desmayarme. A ver, recién decía Diego... Ah, algo de asidero tenía. De que, perdón, recién decías que Santiago... No, no, no. Uy, entró uno más. Se iba a casar. Sí. Ajá. No, me voy. Yo te voy a decir y te voy a agregar más información a eso. Santiago, quien fue pareja de Pepito durante muchísimos años y han tenido una relación muy intensa, se separó antes de casarse. No. Me tengo, me voy. Santiago actualmente está separado, está solo, no llegó al casamiento que Diego contaba. Mirá. Atención con esta información. Y además, Santiago... Acá que voy a cortar el celular. Santiago es un hombre muy bien en el sentido económico, es un hombre que realmente tiene ya una carrera independiente. Es un hombre que no necesita económicamente de otra persona. Hace las mejores casas de Nordelta, Santiago, para que se den una idea del nivel económico que maneja este hombre. Otro target absolutamente distinto que las parejas, no solo por Nahuel, digo, la anterior también. Pero es arquitecto o maestro mayor de obra. O constructor. Todo eso. Ok. En ese orden. ¿Cómo pasa de un arquitecto a un pibe que hace porno y está en una playa de estacionamiento? No, no, pero ¿qué hace Pepito? No tiene nada que ver. Pero ¿dónde busca? El amor no conoce de profesiones ni de currículum. El Tinder buscó. Si la estrategia de Pepito era darle celos a Santiago, Pepito tiene que saber en este momento que Santiago está solo y no se va a casar. me rompiste. Si lo sabe, yo pregunto, la verdad que no me consta, pero ¿y si sabe que está solo y ya tomó una decisión de ir a reconquistarlo? Ojalá. Hay que cruzar fechas. ¿Te puedo decir algo? Ojalá. Se lo merece. Porque fue muy ingrato lo que pasó. Ojalá que se recomponga con... Porque muy ingrato lo de Nahuel. Lo de Nahuel. 18 años de amor evidentemente hubo entre ellos. Ojalá se recomponga hacia ese corazón que hasta hace dos días que estaba golpeado por la situación. Había un sanitario. Pero ¿sabés qué? Tendría lógica la vuelta. La vuelta con Santiago tendría lógica. ¿Por qué? Porque Pepe viene de dos golpes fuertes contra dos chicos más jóvenes que él a los cuales le depositó confianza. Uno lo habría lo habría en potencial robado. Eso denuncia su entorno y por eso salió del entorno. Y el otro lo traicionó afectivamente. Y se hace ahora de volver a alguien con otro perfil. Sí, perdón. Esto sigue funcionando, ¿no? Y parece que sí. ¿Metemos otra frase más? Otra frase. Bueno, ¿qué es lo que decía Nahuel Lodi con respecto al casamiento? Me casé porque quise. Nadie me obligó a hacer nada como a él tampoco. Y sí, si no pasó nada. Esto tiene que ver directamente con que en algún momento había trascendido el rumor de que el papá de Nahuel había propuesto a la pareja el casamiento. Todo eso luego salió a desmentirse. Tiene que ver más que nada con una iniciativa de ellos dos. Y dice que nadie lo obligó a hacer nada más que nada por lo que el padre habría dicho en una supuesta reunión que es totalmente falso. La data que acaban de tirar con respecto a su ex porque de entrada cuando dijeron para mí se casó para darle celos dije mucho de novela, chicos. ¿Quién se casa para darle celos al otro? Sin embargo, entendiendo que Santiago se separó y después de 18 años de amor mirá qué lindos que se los ve. Perdón. Tiene pacha, ¿eh? Divino. ¿Dónde lo va a buscar? ¿Qué? El lindo pibe. Tiene un catálogo. No, este es Santiago el que tiene un poder adquisitivo mayor. Yo para seguir el crucigrama este es Santiago después dijo Diego Luis Machuca ese también fue Luis Machuca tiene vida vivida el año pasado se terminó en diciembre esa relación Che, un día ¿por qué no hacemos el árbol genealógico de... Es hermoso Es bueno ¿No? Acá me están hablando Un gran galán Acá me están hablando de el detrás de escena me están contando de la foto de la plot ¿Por qué se dio esa foto? ¿El video? Claro me cuentan de un pacto entre Pepe Sibrián y Nahuel Lodi en el momento del casamiento de esa charla y me dicen que había un pacto ¿Cuál era? Que era justamente tener ciertas libertades y ahora entiendo recién ahora entiendo la frase que me dijo Lodi de me manejé mal no debería haberme expuesto porque claro si había efectivamente este pacto que me están contando no fue una infidelidad o sea libertades libertades que tenían en la pareja aparentemente no entiendo lo de Pepe si tenía una pareja abierta pero pará si él tenía una pareja abierta arreglada no importa cada pareja es un mundo no, no era una no importa, no importa digo le permitía tener ciertas libertades mientras no me expongas no lo hagas ¿por qué decide hablar con una tercera persona diciéndole que se vaya de mi casa y hoy es irreconciliable un beso porque a Pepe le habría molestado muchísimo la exposición no tanto el acto de la infidelidad de verlo chapando con otro lugar hay un límite así de finito cuando uno tiene libertades con el otro que se filtre así de chiquito es el límite el lunes el lunes a la noche le mandé un mensaje a Pepe lástima que se ve que estaba en el ensayo y de fondo tengo la música del ensayo y le pregunto Pepito ¿ustedes tenían una relación abierta? ¿se ofendió por esa pregunta? y él se ofendió por esa pregunta y vos también preguntás cada cosa es terrible es una pregunta que se hace todo el mundo primero me dice bueno es una pregunta desubicada y después me termina contestando es algo muy íntimo no es que me dijo no teníamos una relación abierta me termina contestando es algo muy íntimo que no tengo por qué hablar capaz que es ojos que no ven corazón que no siente el acuerdo era vos estate con quien quiera yo también pero no que no sepamos que no se note no me quiero enterar no fue un poco rápido se acaba de casar espera un poco pero perdón yo te digo si todo esto es ficción a ver por rato interpretaron muy bien no porque ahí mirá 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 ¿ves? cara complaciente todas las fotos con Pepito sonrientes bien abrazaditos tomaditos bueno pero vos sabés cómo fue la historia de amor entre estas dos personas ¿cómo fue? Lodi primero le comenzó a mandar mensajes privados por Instagram ¿pero lo conocía? no de la nada de la nada de redes y esos mensajes no habían sido contestados por Pepito luego a través de esta aplicación de parejas y demás dan los dos el ok y a partir de esa primera comunicación entre ellos comienzan a tener una relación el león fue Nahuel sí a través de videollamadas primero luego con algunos encuentros y claro como él vivía en Berazategui y Pepito en Pilar y era mucha la distancia y un poquito lejos Pepito lo invita rápidamente a que se vaya a vivir a su casa a compartir a convivir rápido todo muy rápido todo ¿cómo puede ser? te queda lejos y te decís vení a vivir a mi casa claro Cori, perdón ¿sabés lo que es cargar las UB? no el productor teatral vivió en algún momento con la expareja vivían juntos también ¿con los 18 años? sí sí y le propuso Pepito que dejara ese trabajo para ser una especie de asistente de Pepito con lo que tiene que ver con los espectáculos y los negocios que él lleva adelante y bueno y enseguida de esa manera para ser más tiempo juntos claro comenzó la relación de esa manera fue como muy abrupto todo vos todo esto lo conseguiste para el programa de Mariano Yese el domingo sí también para los dos oye está tremendo hace el doblete estás como muy celoso ¿qué pasa? y celoso estás celoso ¿está mal? horrible acá me acaban de pasar un video pero me acaban de pasar un video como el de la plop que no se puede pasar valga la redundancia pero qué de la película ¿qué hace él? uy Dios no, no, no las películas uy, pará, pará pará que voy a apagar un hijo no, puede ir a ver puede ir a ver no, no, dejame ver no, no, no porque si no después te agarra para el remate tengo miedo de que te pase algo vamos todo si el de la plop les pareció fuerte vení, vení yo no voy a ir a ver eso ¿están seguras? sí, sí vení, a ver por Dios si el de la plop les pareció fuerte bajá el volumen por favor sí uy ya siguió esa es la buena fuerte toda, ¿no? bueno la parte de arriba no hace falta pero es un elefante eso no pueden ver esas cosas lo quiere ver Diego no, Nati no lo querés ver Diego, ¿no querés? ¿podés pasarlo al grupo por favor? no, no se puede me daba miedo apretar porque hay mucha gente que quiere ver por eso también pasalo al grupo hay mucha gente que quiere ver de qué se trata hay gente que sabe disculpas a la gente pero es horario de protección al menor no, no, no pará no, no que te podés imaginar mucha patada en la nuca no, esto no puede ser esa no es en la nuca no es en la nuca es en otro lado te digo para que sepas elijo que no ay, qué video bueno, lo voy a compartir igual el límite fue en los departamentos de Marci no, no, el grupo no acordate las personas que están en el grupo no, hay menores en el grupo bueno, yo se lo abrí así que ahora no lo saques, querido no, no es un virus bueno, en algún momento me arriesgué les quiero decir que estamos en vacaciones de invierno claro ojo, no quiero tener problemas mirá que ayer vino Carlito con Rocío acá viste que salí hay más información más información malas noticias para Pepito ay no se arregló con el novio no es el momento de darle malas noticias se arregló Santiago pero hay que contarlo desde el entorno íntimo sí de Pepito me dicen que que tienen vínculo lógicamente con Santiago que no lo pueden ni ver ah bueno esa esperanza yo creo según me dice esta persona esa esperanza que teníamos de un revival con Santiago una vuelta de Pepito con Santiago chau olvidate olvidate no lo puede ni ver la pasó mal me dice la pasó mal Santiago la pasó mal ay que triste claro era capaz en un momento productor teatral qué sé yo capaz bueno pasaron varios años no perdón me rompieron el corazón este tema sigue rindiendo perdón yo me quedo una pregunta ay que miedo mira para que no nos vayamos tan arriba frena un poco tan arriba no vamos a meter un consejito para que lo armen los muchachos estamos bien ¿no? todo bien tomen un refrigerio